Y yo decido cuando prendo o apago la tele. Yo decido seguir en movimiento con las clases de gimnasia por videollamada con mis amigos y mis amigas. Gracias a la tecnología puedo cumplir en tiempo real con todas mis familias y amistades del mundo. Y yo decido quedarme en casa y hacer lo que me gusta como pintar cuadros, trabajar con porcelana fría. Yo decido comer cosas ricas, pasarla bien. Y he decidido leer, ver películas y hacer jornadas de filosofía para niños. Y yo he decidido vivir la vida con humor. Yo decido ser solidario, llamando a mis compañeros para ver cómo se sienten. Yo decido continuar con mi trabajo en esta cuarentena. Decido seguir tejiendo para niñas y niños con necesidad de abrigo. Y yo decido cocinar para un comedor comunitario. Y yo decido cuidarme quedándome en casa. Y yo decido apostar el amor en esta etapa nueva de mi vida. Le digo no al abuso y al maltrato de las personas mayores. Vamos. Le digo no al abuso y al maltrato de las personas mayores. ¡Gracias!